¿Cuántas horas hablamos? Te digo cuánto te quiero Y no sé qué puedo hacer Por un beso que tú me des Cuando te miro siento alegría Y mi deseo es ir contigo Te quiero tanto, no me lo exprecies Porque mañana será muy tarde Te quiero tanto, no me lo exprecies Porque mañana será muy tarde Te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero que tú me desees Cuando a solas hablamos, te digo cuánto te quiero Y no sé qué puedo hacer, por un beso que tú me des Cuando te miro siento alegría, y mi deseo es vivir contigo Te quiero tanto, no me desprecies, porque mañana será muy tarde Te quiero tanto, no me desprecies, porque mañana será muy tarde Te quiero tanto, no me desprecies, porque mañana será muy tarde